chicas como están bienvenidos a mi canal, les mando muchos besos a la suscriptora nueva y a las que no son nuevas también gracias por suscribirse a mi canal y si no lo ha hecho pues si es la primera vez en mi canal te invito a que te suscribas para que no te pierdas ninguno de mis videos así chicas como ponen en el titulo traigo un video de mis labiales de Bisú son pocos, no pueden ver, son seis y esto se yo tengo gracias a mi amiguita Lady Love que me lo mando en un intercambio que hicimos y bueno chicas esto les voy a mostrar pero antes quiero mandarle un saludo a mi primita bella que vamos, mi prima, mi hermana y mi, yo de nosotros decimos así mi prima, mi hermana y mi comando así que le mando muchos besos a ella, a las niñas y a mi prima que están todavía viendo mi video porque es que lo están viendo y lo vamos a ver más adelante así que le mando muchos besos chicas y sin mapeando vamos a comenzar con el primer labial y este es el primer labial que les voy a enseñar es este como pueden ver y este es el que tengo puesto ahora mis dos chicas y yo se, ese es mi maquillo, digo ahora estoy grabando en otro lado si les gusta así como en este lado, que en el otro me avisan entonces así yo puedo cambiar entonces chicas vamos a comenzar con este labial como pueden ver eso lo hago con una intención de que si alguna va a hacer un intercambio y no saben más o menos los labiales que estuvieran bisu y si les gusta alguno de lo que yo tengo pues ahora tienen una idea más o menos pues decir oh pues mandame el labial número tal y así o sea si pueden tener una idea de lo que pueden elegir perdón con el pelo que se la van a hacer chicas y este es el primer labial que me lo he enseñado miren y es tan bello porque dice bisu ayalante miren con esto dice bisu ayalante y este es el labial y este es el número 9 bisu cosmetic como pueden ver y es el número 9 el segundo labial chicas es el número 40 y es este miren que bella miren que bonito miren como lo tengo porque se puso así pero ese es un labial muy 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 bello es el número 40 como pueden ver ahí es el número 40 y le voy a dejar como quiera un un slash o una muestra como se me ve para si tenga una idea como se ve en la persona o el color de mi piel y así que en una idea el tercer labial perdón es el número 112 de bisu también este no lo he usado y es también es que me encanta como dicen miren como viene esa cosita que se llama bisu a mi me fascina y este es el número 112 como lo puede decir y este es el número 112 como pueden ver ahí entonces chicas este es el tercer labial pues como no matico 6 entonces quiero mostrarlo pues si le interesa y 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 amiguita lady love que le voy a poner el link de ella que se lo hicimos en mi bebé como lo tengo aquí y está todo sucio, mira como tiene una cosita aquí, mira porque está jugando con un lápiz entonces chicas es el último labial y espero que les haya gustado, nos vemos en el próximo video no olvides suscribirte si no estás suscrita para que no te pierdas ninguno de mis videos chicas que nos vemos en el próximo video, bye bye dice bye Aiden, dice bye Aiden, dice bye chicas dice bye chicas bye